Tenía cumplidos ya los 17 años cuando por el nombramiento de mi padre como fiscal de la audiencia hubimos de trasladarnos a Almería. Y fue entonces cuando sentí la primera inspiración de consagrarme a Dios. Gozábamos de una acomodada situación y me veía obligada con frecuencia por la posición de mi padre a alternar en sociedad acudiendo a reuniones y bailes. Y al mismo tiempo, ¡cuánta miseria y necesidad a nuestro alrededor! No podía comprender la injusticia de aquellas desigualdades. ¿Por qué unos sí y otros no? Una fuerza incontenible se revelaba en mi interior y me empujaba a luchar con todas mis fuerzas y con los escasos medios a mi alcance para cambiar o paliar al menos la precaria situación de los más necesitados. Mientras mi idea de dedicar mi vida por entero para darles a conocer a Dios cobraba más vigor cada día. Me sentí enormemente aliviada cuando conocí y pude confiar en un alma gemela a la mía animada por los mismos sentimientos de ayuda y entrega a los más necesitados. ¡Qué locuras hacíamos! ¿Recuerdas, Araceli? ¿Cómo habría de olvidarlo? Pero era tan fuerte nuestro entusiasmo y tanta la necesidad de aquella pobre gente que nos hacía ignorar cualquier peligro, por grande que fuera la imprudencia. Por auténticos andurriales, las dos amigas encontraron, en un estado de absoluta miseria, a una anciana que cuidaba angustiada a sus dos hijas, enfermas de tifus. El cuadro era desolador. Salimos de aquella casa completamente emocionadas, dando gracias a Dios por poder demostrarle ahora nuestro amor con obras y no sólo con palabras. Lo más sensato habría sido contar la dramática situación de aquella familia a sus madres, que eran mujeres de gran bondad. Pero Dolores y Araceli tenían miedo de que les prohibiesen volver por aquellos alejados suburbios. Dolores, hemos gastado hasta el último céntimo de nuestros ahorros. Hemos sacado de nuestras casas garbanzos, jamón y todo lo necesario para el caldo. Pero ¿de dónde sacaremos dinero para las medicinas que necesitan nuestras enfermas? Nos vestiremos de pobres y pediremos de puerta en puerta. ¿Te has vuelto loca? En Almería nos conoce todo el mundo. No te preocupes. Al oscurecer, nos vestiremos con ropa vieja en el pórtico de la iglesia de Santo Domingo. Nos disfrazaremos y mendigaremos bien tapadas con pañuelos a la cabeza. Llevemos nuestras peticiones por escrito, pues conocerían nuestras voces. ¡Qué palpitaciones de corazón! ¡Qué susto por si nos descubrían! Al fin, con desahogo pudimos atender a nuestras enfermas a las que íbamos a visitar diariamente. Una de ellas se nos murió, pero la hermana salió adelante. Araceli se contagió del tifos y yo empeoré de mi vista siempre delicada. Pero no escarmentábamos y en cuanto nos pusimos buenas nos íbamos en coche muy lejos, donde había un leproso. Sí, era aquí, en este cerro. Junto al camino colocaba el pobre un capacho en el que los viajeros echaban limosnas. Bajaba gateando al oír nuestro coche y nos contaba su vida, su soledad. Nosotras le hablábamos de Dios y le explicábamos que era Él quien nos enviaba a consolarle y a fortalecerle con nuestras palabras. Eso y algunos alimentos y ropas era todo lo que podíamos ofrecer, pero para Él era tanto.